Bien, luego de ver que empiezan a arrebatarse las sillas, ustedes ven cómo es esta situación. Así que, Nicole, es tu turno. Vamos a demostrarlo mejor y a arrebatar una silla, ¿ok? Para que te quedes con nosotros en el programa. Vamos, vamos. Lo va a ser espectacular, no lo has escuchado. Sí. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, estoy muy feliz de estar aquí, otra vez verlos a ustedes y a este hermoso público. Te pido, hermosa, que te presentes ante toda la gente que te está viendo. Bueno, hola, soy Nicole Mendizábal Zarco, tengo 15 años y soy de Conchabamba. ¿Cómo te has sentido en tu audición y cómo te sientes ahora estando en esta etapa tan, tan complicada? Bueno, en mi audición me sentí súper feliz y, bueno, ahora me siento ansiosa y lista para dar todo lo que tengo. Ya mis sillas están llenas. Sí. Ok, nena, esta es tu oportunidad de ganarte tu puesto. Adelante. ¡Gracias! 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 ah ah con 15 años hace esta barbaridad que falta el respeto quiero que opinen mis amigos Andrés querido Mayra te necesita el equipo te necesita este programa te necesita y Bolivia te necesita gracias cambialo sin duda alguna Cris Nicole después de ver esto y ver todas las talentosas chicas que hay acá no te podes quedar sin eso en tu equipo gracias hermosa yo te necesito mi equipo así que si te voy a dar una silla oye Mayra antes mientras deliberas las dos chicas de 15 años que tienen que están comiendo Nicole la silla que te voy a dar es la silla número la silla número 1 lo siento Mildred Mildred hoy regresas a casa gracias Mildred gracias hermoso gracias bueno Mildred lo hizo muy bien pero si tuvo fallas era una excelente chica podía dar más pero bueno Mayra sabe por qué hace las cosas ella está buscando un equipo fuerte gracias gracias gracias